El onboarding de un cliente institucional puede llevar a las empresas de servicios financieros hasta seis meses o más. Esto pone en riesgo nuevas fuentes de ingresos y compromete las relaciones con clientes. La razón principal por la que ocurre esto es porque se mantiene un modelo operativo desconectado que implica muchas partes interesadas, procesos muy regulados y cambiantes, así como sistemas y datos dispares. Appian lleva más de una década creando soluciones de onboarding institucional para las mayores organizaciones de servicios financieros del mundo. Hemos reunido todo nuestro conocimiento institucional junto con los últimos avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático en una solución flexible y potente que ofrece una experiencia de onboarding conectada, automatizada y personalizada para los clientes institucionales en una fracción del tiempo. Appian Connected Onboarding cuenta con un portal de autoservicio que facilita a clientes usuarios finales la creación de solicitudes de servicios, la carga de documentos y la revisión de estado de elementos pendientes. El procesamiento inteligente de documentos, IDP, automatiza el envío y el traspaso de documentos clave. Además, las amplias integraciones con las fuentes de datos del sector reducen la carga que supone para el cliente proporcionar la información necesaria. Appian Connected Onboarding permite a los administradores de las empresas un control total del proceso de onboarding. Las plantillas preconfiguradas configuran los bloques de construcción que permiten montar rápidamente el proceso sobre la marcha. Por ejemplo, al seleccionar un tipo de onboarding, se obtienen todos los productos, documentos y tareas necesarios para ese onboarding. El sistema también comprende los detalles y los plazos de financiación y avisa de forma proactiva a los usuarios para minimizar el riesgo de perder un plazo de financiación. Los administradores y las empresas también tienen visibilidad de las métricas de los procesos, lo que permite impulsar mejoras continuas. Appian Connected Onboarding. Conecte personas, procesos y datos para obtener ingresos más rápido. Experimente las posibilidades. Para ver una demostración de Appian Connected Onboarding, póngase en contacto con nosotros hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!